Noticias Caracol. Siete de la noche, trece minutos, hace pocos minutos terminó una reunión clave entre el gobierno y varios sectores del no, encabezados por el expresidente y senador Álvaro Uribe. Juanita Gómez, ¿qué es lo último? Buenas noches, lo último es que el tema principal de esta reunión tiene que ver con el tema de justicia, puntualmente en el tema de víctimas y también lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. Sin embargo, las partes no han entregado mayores detalles. Estas reuniones generalmente están tomando entre ocho y nueve horas y lo que hemos podido saber es que se está analizando parágrafo a parágrafo, prácticamente palabra a palabra de lo que se ha acordado en La Habana. Estos son algunos detalles. El eje de la reunión entre el gobierno y los diferentes sectores de no giro alrededor del tema de la cárcel y la creación de un tribunal especial de paz. Los jueces nacionales, de la interrelación o de la relación que pueda tener con la justicia ordinaria, de los temas de la relación entre la jurisdicción especial y la fiscalía, entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria, el tema de la cosa juzgada, se ha hecho un repaso amplio y extenso de los temas. Por otro lado, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que el propósito es intercambiar propuestas con el gobierno sobre justicia transicional para los militares. Cerrarles brechas y ajustar algunas partes de los textos para que haya unas modificaciones de fondo que permitan efectivamente la libertad para las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo la defensa de la honra. Los miembros del Centro Democrático también aseguraron que trabajarán para evitar la impunidad sobre crímenes de lesa humanidad como los llamados falsos positivos. Y se ha conocido que el Centro Democrático y el gobierno van a tener un intercambio de propuestas, 10 en total, que tienen que ver con el tema de justicia transicional. Mañana y el miércoles habrá nuevas reuniones y se esperaría que el gobierno viaje nuevamente a La Habana para socializar todas estas propuestas con las FARC. Desde el Centro de Bogotá, Juanita Gómez, Noticias Caracol.